Muy buenas noches, continuamos con las mesas de debate con la intención de conocer las propuestas de las candidatas a la presidencia Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez para resolver los diferentes problemas que tenemos en el país. Hoy vamos a hablar del nearshoring, de la relocalización, que como ya lo hemos abordado en este espacio en múltiples ocasiones, es una estrategia que están empleando las compañías para fabricar sus productos más cerca de donde los venden, que en este caso es Estados Unidos. En los últimos años, México se ha convertido en un destino muy atractivo para las empresas que quieren relocalizarse. Doy la bienvenida a los representantes de las dos candidatas. En primer lugar, saludo a Altagracia Gómez Sierra. Ella viene en representación de la campaña de Claudia Sheinbaum. Altagracia, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y Enrique de la Madrid, que él viene en representación de la campaña de Xochitl Galvez. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Luego, buenas noches. Altagracia, buenas noches. Bueno, la diosa de la fortuna nos puso enfrente este gran regalo, que es el Nishoring. Se habla de números de un potencial enorme. Creo que hay una gran coincidencia de que sí es una gran oportunidad para México. Enrique, ¿está listo el país para exprimir todo el potencial del Nishoring? Sí, Leo. Sí está listo. Creo que hay muchas cosas que hacer. Pero antes también, si me permites, me gustaría un poco también recordarle al público qué está en juego en esta elección. Sí. Porque la gente que se dedica a estas cosas, lo primero que te dice, bueno, hay que responder qué está en juego. A mi juicio lo que está en juego es aprovechar o no una oportunidad de crecimiento económico para que millones de mexicanos que hoy siguen en la pobreza, y sobre todo en la pobreza extrema, que son nueve millones de mexicanos, puedan superarla, y para que también trabajemos para consolidarnos en un país de clases medias. Eso está en juego. Que se nos vaya de las manos esta oportunidad. ¿Qué es el Nishoring? Que es el Nishoring y una serie de cosas de crecimiento, de, digamos, de recuperar instituciones, de atender muchos temas, pero que se nos vaya esta oportunidad que es un gran motor. ¿Qué puede pasar si no lo hacemos? A mi juicio, un deterioro gradual o paulatino en nuestro país, pero deterioro, más pobreza, más violencia, menos oportunidades para los jóvenes, en el mejor de los casos. Y en un caso negativo, pero no es improbable, la militarización del país, la falta de oportunidades y la pérdida de la democracia. Entonces, primero, para poner sobre la mesa, porque en ese contexto es que hay que hablar de la relocalización. Lo segundo, ¿por qué ahora, dirían muchos? Porque ahorita se puede, y porque puede ser la última oportunidad, Leo, porque el bono demográfico, esta oportunidad, digamos, de gente joven, por arriba de los que son más grandes o de los niños, se nos está agotando. Ese bono es de verdad, nos quedan unos 10, 15 años, y lo hacemos ahora o se nos va el tiempo. Y el otro día leí un artículo muy interesante en un país, creo que un país en Asia, en donde decían, qué triste que esta población se va a envejecer empobrecida, porque nunca crecieron a lo que tuvieron que crecer. A diferencia de Japón, digamos. A diferencia de Japón, y eso lamentablemente lo aplica México. Llevamos muchos años, no es solamente ahorita, muchos años sin el crecimiento económico que necesitamos. Creciendo prácticamente lo mismo que crece la población, así no se sale de pobre. Y en México necesitamos apostarle, como última oportunidad, a un crecimiento económico acelerado, pero además parejo. Tienes estados de la República como Aguascalientes, como Querétaro, que llevan 25 años creciendo al 5% anual. Y los mismos 25, 30 años tienes a Oaxaca, tienes a Chiapas, que crecen 5 veces menos. Por eso no es milagro, no es una explicación rara el saber que los que han crecido al 5, su población del 75% son clases medias y solamente el 25% en pobreza. Y en Oaxaca y en Chiapas es exactamente al revés. Por eso quería ayudar primero a este contexto, que está en juego. Y segundo, no se nos puede ir la oportunidad de la relocalización. Y si me permites, en mi siguiente participación, sí quiero ahondar en cuáles son los elementos que necesitamos en México para aprovecharla. No se nos vaya de las manos, porque no podemos ser la generación de las oportunidades perdidas. Muy bien, Altagracia, ¿qué dirías tú de este contexto que pone Enrique sobre la mesa? Bueno, creo que lo define bien en el sentido de que no podemos perder esta oportunidad, pero además diría que no la vamos a perder. Geopolíticamente es el momento de México en el mundo. Esta década que trae consigo mucha incertidumbre por la pandemia, por la guerra de Rusia y Ucrania, por algunos de los rompimientos en las cadenas de suministro internacionales, pusieron en contexto dos cosas que habían sido paradigmáticas en el mundo. ¿Cómo se concebía la globalización y cómo se concebía el capitalismo? Y el rol de las dos cosas para precisamente no solo generar crecimiento y desarrollo, que es muy importante, es la base de todo, sino cómo hacemos esto para generar prosperidad con bienestar, para avanzar en los derechos civiles y políticos, pero también en los económicos, sociales y culturales, vivienda, salud, transporte, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, México tiene la mayor oportunidad para convertirse en un líder indiscutible del llamado nearshoring, que es la nueva forma de globalización con regionalización y de una nueva forma de capitalismo, con los ESGs, que premian desde luego la competitividad y la productividad y las eficiencias, pero que también les importan los impactos que tienen estas inversiones al medio ambiente que tienen en la sociedad y que tienen en sentido estricto, digamos, de governance. Y en ese sentido, creo que México, por la población, pero también por las industrias que ha venido consolidando, tiene todo para que con la suficiente planeación para la inversión, llegue una inversión ordenada que genere economías de escala, pero llegue también un nearshoring con inclusión, con innovación, con contenido nacional, que impulse la sostenibilidad y que tenga vocaciones regionales. Y en este sentido, la doctora Sheinbaum, o el proyecto de la doctora Sheinbaum, ha puesto sobre la mesa ciertas propuestas, tanto en sectores estratégicos, que tienen mucho que ver con los diálogos de alto nivel, con la industria de la ciudad de México, no, semiconductores, electromovilidad, automotriz, agroindustria, dispositivos médicos y farmacéutico, electrónica, pero también en la forma en cómo se puede concebir que llegue la inversión, con las habilitadoras, que seguramente ahorita comentará Enrique, pero también con la planeación que se necesita en función de la persona. ¿Cómo garantizamos que las inversiones lleguen con orden para que no suceda otra ciudad, Juárez? Para que no sucedan estas inversiones que desde luego generaron crecimiento, pero no lo generaron en la forma que lo querríamos. No lo generaron con riqueza holística, en educación, en salud y sobre todo no generando círculos de violencia, con vivienda que no está cerca de donde trabajan, etc. Muy bien, a ver, dice Altagracia que México tiene todo lo necesario para sacarle provecho al Nishoring, pero yo veo reportes, y lo pongo sobre la mesa, que dicen que no, que tenemos problemas de agua, de energía eléctrica, de carreteras, de puertos, de aeropuertos, en fin. Hay un tema de infraestructura, ¿no, Enrique? Sí, a ver, cuando yo digo que están las condiciones para hacerlo, es que están las condiciones para hacerlo, pero no tenemos todo lo que se necesita para aprovecharlo. Y van datos. Yo te diría que son cinco los temas que normalmente uno escucha de la gente, y mucho de lo que dijo también Altagracia. Uno es Estado de Derecho, ahorita los enumeró, lo explico, seguridad, energía, infraestructura en general, incluyendo agua, y talento. En todos esos temas tenemos preocupaciones y creo que debemos de modificar las políticas públicas para que entonces aprovechemos esas oportunidades. La primera obvia, Estado de Derecho. No puede volver a haber un aeropuertazo en donde simplemente llega un gobierno, te cancela la obra de infraestructura más importante que estábamos construyendo en el país y va para atrás. El costo económico para el país y el costo en confianza es enorme. La seguridad, y seguramente lo sabe también Altagracia porque está en el mundo del transporte. Hoy en día hay ciertas empresas a las que ya les dijeron sus directivos y los especialistas, no puede circular en las carreteras mexicanas más allá de las 8 a la mañana a las 12 del día. Imagínate que además tienes cuatro horas para circular en algunas de las carreteras, necesitamos seguridad. Un tema muy relevante que estoy seguro que Altagracia coincide, pero no estoy seguro que la 4T coincida, es el tema de la energía. A ver, la energía tiene que ser suficiente, tiene que ser limpia y tiene que ser barata. Ese es un tema central. A ver, estamos en una crisis de cambio climático en el mundo. Ya tuvimos en México el punto más caliente del mundo que fue el desierto de Altagracia a 80 grados centígrados. Y nos estamos peleando todavía en México sobre si sí o no las energías renovables, si cerramos o no algunas refinerías que pierden dinero y contaminan. Energía es clave y sin energía no vamos a poderlo capitalizar. No hay infraestructura, son carreteras, son puertos, son aeropuertos, son trenes. Si este país va a seguir creciendo y queremos que crezca a los 5 o 6% que debiera de crecer, si no, no hay forma de salir de la pobreza. No hay, pues necesitamos infraestructura. Y una de ellas, la más relevante del día de hoy, agua. Estamos en una crisis también de agua en las zonas metropolitanas como Monterrey, como la Ciudad de México, en el campo. Y el otro tema muy importante es talento. Necesitamos gente. El 68% de las empresas hoy no encuentran a la gente que necesitan. ¿Qué quiero decir? Que la oportunidad de la relocalización es real. Pero para poderla aprovechar, tenemos que cambiar muchas de las políticas públicas de hoy. Y a mí me encanta, porque además conozco muy bien a Altagracia. Ojalá que lo que ella dice lo creyeran en la 4T. No creo que crean ni la mitad de lo que dice. Bueno, pues ahí está lo que dice Enrique. O sea, vas tú. Altagracia. Bueno, te diría que más allá de lo que crean, en lo que se está trabajando, es... Que tú estás... Tú estás, tú eres la coordinadora. Yo coordino la mesa, sí, de desarrollo económico regional. Pero lo que te diría es, a ver, si no hubiera reto, no habría oportunidades. Sí, entonces, desde luego hay muchísimo por resolver, ¿no? Somos la doceava economía, pero en índice de competitividad logístico somos el 66. Ah, caray, qué dato, ¿eh? Entonces, pues desde luego, y no son problemas, vaya, de hace dos años, o de hace tres años, o de la pandemia. Son problemas estructurales, pero desde luego se puede, y se puede las carreteras que conecten el Pacífico con el Golfo y que conecten los centros de producción con las ciudades de consumo y que conecten puertos con fronteras. Hay muchísimo que hacer en patios multimodales, en puertos cross-docking. Desde luego se debe de seguir impulsando la carga en ferrocarril, que es una forma, pues desde luego, mucho más competitiva, menos costosa y menos contaminante de mover la carga. Muy poco de la carga del país se transporta por ferrocarril, casi el 70% va por carretera. Y lo que se mencionan en retos de seguridad y de habilitadores como energía, como agua, como vivienda para los propios trabajadores y talento, pues se requieren atender, ¿no? O sea, necesitamos educación para la relocalización, necesitamos programas de educación dual. Ahorita se trabajan con cerca de 890 empresas tractoras, pues desde luego... ¿Qué es una empresa tractora? Una empresa tractora es una empresa nacional o extranjera que llega a crear comunidades, digamos, de proveeduría local, de valor, etcétera, etcétera. La industria automotriz, el 60% del valor que se genera es de industria local. Capacitan, desde luego, y por eso vamos a la educación dual, ¿no? Pero las carreras que se requieren, pues necesitas muchas técnicas, certificaciones. Pero actualmente México produce el doble de ingenieros que Brasil, más per cápita que Estados Unidos, 159 mil al año. Entonces necesitas mayor vinculación entre academia, industria y el propio gobierno. Y eso se cambia, sí cambiando políticas públicas, pero también paradigmas. Se premia mucho más el vencer que el convencer. Y necesitamos más que haya políticos y empresarios que estén pensando en el día después de la elección. Y que la planeación que se logre, tanto en los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y la planeación, la inversión y la ejecución de estos proyectos, sea la que se requiera. Que sea la que se requiera. Y seguridad, pues desde luego es la seguridad en todas sus acepciones, la jurídica, pero la pública. La seguridad social y la formalización de empresas. La seguridad alimentaria, que hemos sido ejemplo mundial como región de la economía complementaria que se puede tener entre Estados Unidos, Canadá y México. Y la seguridad energética. Yo no veo ningún problema en que lleguemos a consensos. Muy bien. Interesante. Ahora, yo quiero decirles, todos los puntos que ustedes mencionan cuestan. Y el problema de las campañas es que no nos explican cómo se va a financiar esto. La verdad. O sea, queremos mejor Estado de Derecho, hay que meterle. Queremos mejor seguridad, hay que meterle lana. Energía, infraestructura, no se diga. O sea, todo esto cuesta. Todo esto cuesta. ¿De dónde? ¿De dónde, Enrique? ¿Qué está proponiendo Xochitl en ese sentido? A ver, yo creo... Digo, para aprovechar el... Sin duda. Insisto, el enorme potencial que tiene el Nishori. Yo creo que primero creo que quiero resaltar aquí que las campañas también tienen que ser una oportunidad y quizá hay temas como este que lo permiten, de búsqueda de consensos. Sí, a mí me están cantando, ¿eh? Me están cantando esta mesa, ¿eh? No, no se trata de... La verdad, ¿qué te puedo decir? No se trata de diferir por diferir. No, claro. Y yo creo que como país, ya estamos en la etapa en donde tenemos que buscar consensos. Yo por eso, ahí sí, perdón, soy un enemigo de la polarización como política pública. Sí. No funciona. Sí. Porque solamente unidos, solamente dialogando, y de repente, oye, ya nos discutamos, en ese punto estamos de acuerdo, palomita, el que viene. Sí, entonces, como país tenemos que ir ahí. Hablamos de dinero. Yo creo que hay temas que son propios del Estado y otros que son absolutamente propios de la participación con el sector privado. Si a mí me dijeras, el Estado de Derecho, la seguridad es del Estado. Sí. Esa es la obligación número uno. Sí. Y tú ya tuviste la mesa de seguridad. Sí, sí. Entonces, claro que cuesta dinero. En México tenemos muchos menos policías que los que tienen otros países del mundo. No, y fiscales. Muchos menos jueces, muchos menos fiscales. Y aunque no todo es la fuerza, la fuerza también importa. Eso le toca al Estado. Y ese dinero lo gastan. Pero energía, ¿qué es el gran debate? Energía. Pero qué necesidad, diría el filósofo, ¿verdad? De que si pudiendo tener inversiones privadas para complementar con Pemex y con la CFE, ¿por qué dejas a los niños sin escuelas, a las personas sin medicinas, sin atención médica? Tres de cuatro niños hoy no reciben vacunas por metérselos a Pemex. En Pemex se ha perdido, en lo que va de esta administración, 900 mil millones de pesos. Me dijeron, pues que los pierdan los privados. No lo perderían. Porque los privados ya habrían cerrado aquellas áreas donde no son negocio y se metrían en inversión. Energía es un área donde puede participar el sector privado perfectamente. Eso dice la Constitución el día de hoy. Pero perdón que lo diga. Es este gobierno el que pone siempre primero sus prejuicios a sus fines. Si el fin es crecer, abajo los prejuicios. Si el fin es generar el empleo a los mexicanos, abajo la ignorancia. Y ponernos de acuerdo en las cosas que funcionan. Infraestructura del agua, puertos, carreteras, ferrocarriles. Todo eso es un área de participación con el sector privado. Y lo que le toca y en lo que piensa Xochitl y coincidimos nosotros es darle las condiciones para hacerlo. Y talento, me sumo a coincidir con Altagracia. Nos falta gente. Mira, sí, sí tenemos un chorro de ingenieros. Pero no necesariamente los que están diseñando el producto más moderno. Ni el nuevo coche. Ni la nueva nave espacial. Entonces, necesitamos de los que necesitamos. Y para eso se requiere, y creo que lo apuntaste tú, una alianza entre el gobierno, el sector privado y la academia. Porque hay que aprender lo que se necesita. Pero pongo una parte que quiero que aquí se dice. Hay que también aprender a coincidir. Y aquí en los temas donde coincidimos como país hay que avanzar. Porque lo que está en juego, sobre todo, es la vida de millones de mexicanos que siguen en pobreza y en pobreza extrema. Y nuestras diferencias no pueden justificar que eso ocurra. A mí me encanta tener una mesa así, donde se puede dialogar y donde se puedan ver las coincidencias. No todo es gritos y sombrerazos, ¿no? Y por eso, la verdad, estoy disfrutando mucho esta mesa. Y a lo mejor a la gente no le gusta tanto porque les encanta la broca. Pero sí es muy importante que en este tema, que es la gran oportunidad que tiene México hacia adelante, que es el Nishoring, de dar un salto cuántico, pues haya mucha coincidencia. Te pregunto, Altagracia, no sé si le quieras entrar al tema del dinero. ¿De dónde sacar para resolver esto? Porque si no resolvemos este tema, va a llegar el Nishoring chafa que estás tú diciendo. A ver, ¿no va a llegar el Nishoring chafa? O sea, el chafa me refería a lo que tú decías de Ciudad Juárez. No, lo entiendo, lo entiendo. A ver, hay también procesos de evolución dentro de las economías. México es una economía mucho más diversificada en este siglo que lo era, en el 94, etcétera, etcétera. Pero también mucho más consciente. Y en ese sentido, creo que las diferencias que se dan, pues hay que ponerlas sobre la mesa, ¿no? Muy específicamente el tema de energía, que ha sido históricamente politizado. Yo te diría, lo que empezó siendo un tema ideológico de soberanía energética, y así lo ha sido, después de la guerra de Rusia con Ucrania, se volvió también en un tema muy práctico cuando vimos que los países de Europa Occidental estaban en jaque, por no tener la planeación absoluta que garantice precisamente el suministro de energía no contaminante, barata y que sea estable. Entonces, en ese sentido, la doctora Shea Maumi, así lo ha dicho, está en contra de la privatización, en el sentido de que los privados crezcan a costa del Estado. Pero no está en contra de las coinversiones o de la participación privada en el sector energético. Y así lo ha planteado, ha dicho 54... Que es una posible diferencia con... Ah, bueno. Bueno, lo ha planteado, ¿no? 54% de los activos de energía eléctrica, que generan energía eléctrica, estarán en posición del Estado, que por constitución, desde luego, solo participa en transmisión, distribución y suministro básico, pero el privado puede entrar en generación, puede entrar en suministro calificado. Y en ese sentido, ¿cómo lo vamos a financiar? Pues creo que técnicamente, jurídicamente e incluso financieramente para el sector energético, pues hay un sinmundo de posibilidades dentro del mercado nacional y dentro del mercado internacional. Mucha gente interesada, sí. Y una de las reformas que no se menciona lo suficiente fue una reforma que se hizo de acuerdo con los empresarios, que fue la reforma a pensiones, donde ahorita tenemos 17% del PIB en ahorros y cercano a 2030 tenemos casi el 40% del PIB en ahorros. Entonces, tenemos que encontrar una forma con proyectos que sean económicamente viables, pero también socialmente de impacto y medioambientalmente sustentables, pues para introducir ese ahorro en inversión. Hemos pensado en algunos vehículos, tenemos una propuesta de empresas mexicanas estratégicas, EMES, para una forma de coinversiones y colaboraciones entre públicos y privados, pues estará presentando cuando se deba de presentar. Pero hay formas de hacerlo. El tema del agua, pues no hay una solución, porque no es un solo problema. Tenemos el problema de tecnificación del campo, que consume la mayor parte del agua en el país. Tenemos el tema de las redes de distribución de agua, que tienen ineficiencias brutales. Pero también hay temas de salinización de plantas, o plantas desalinizadoras, de potabilizadoras, del reuso y economías circulares que se pueden crear. ¿Entrar el sector privado también? Creo que ahí financieramente es más complejo que entre el sector privado, tanto internacionalmente como nacionalmente. Y desde luego el agua se debe de tener como derecho humano, entonces debe de traer la rectoría del Estado. A ver, es que se nos está acabando el tiempo. ¿No nos dices cuándo es el final? No, 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 aquí han sido tremendamente disciplinados con los tres minutos de cada uno. Vi un dato que el año pasado el 50% del Nishoring se lo llevó Monterrey, solamente la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey. Y luego, si tomas en cuenta el Bajío y las otras regiones del Fronterizas, pues casi se llevan el 90%. ¿Cómo llevarlo a estos estados Oaxaca, Chiapas? A mí, por ejemplo, el tema del transísmico me parece una buena idea dentro de las obras del presidente López Obrador. Pero, en fin, ¿cómo incentivar que haya un desarrollo más equitativo en la República con el tema del Nishoring? ¿Qué están proponiendo ustedes? Quizás más dos comentarios y aquí una pequeña... Venga, venga, venga. Porque luego las declaraciones de... Que además, ahí ya hay algo de filosofía, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo en que participe el sector privado siempre y cuando no atente contra el Estado. Pues depende a qué le llames al Estado. Eso de que la CFE tenga que producir el 50% de la electricidad, además hoy en día ya ni es posible. Porque cuando cerca del 30% de la electricidad la producían las hidroeléctricas, bueno, pues pasa, ahora ni agua hay, hombre. Entonces, no hay forma que produzcan las hidroeléctricas del Estado el agua que se necesita. Y ahí sí, como dicen, el diablo está en el detalle. Porque como frase parece que estamos en apariencia. Recientemente también Xochitl Galvez anunció, estuvimos allá en Monterrey, anunciando el cierre de Cadereyta, porque es un escándalo la operación criminal de Pemex. Allá mueren más de 2 mil personas al año de problemas respiratorios, más que los homicidios que hay en Nuevo León. Entonces, ahí sí tenemos que entrar al detalle. Yo no me compro el argumento de que el gobierno tiene que seguir siendo el productor de la energía del país. No lo compro. Y lo digo con datos, lo sostengo. Nada más los apoyos que se le han dado a Pemex y a CFE en estos seis años son 2.5 billones. Con 1.3 billones hubiéramos permitido o ayudado o apoyado a que todos los mexicanos en pobreza extrema, todos hubieran salido de la pobreza extrema. O sea, que el rollito de primero los pobres, puro cuento. Lo que yo observo en este gobierno de la 4T, que no es con Altagracia el conflicto, es que están primero sus prejuicios que los fines. ¿Sabes qué es esta frase de que el fin justifica a los medios? Pues ellos tienen la de, mira, los medios siempre jugando primero van mis prejuicios. Y por eso no avanzamos. Por eso no avanzamos. Por eso no nos podemos poner de acuerdo. Porque primero los prejuicios. Ahora, ¿cómo vamos al sur? Yo no me imagino en el sur, francamente, grandes empresas armadoras de coches, automotriz, por una razón incluso nada más de costos. Está muy lejos llevarte piezas para allá para construir, para luego regresar los coches y venderlos. Pero hay que desarrollar, y lo dijiste tú también, de acuerdo a las habilidades de cada sector. Yo le he escuchado a gente como, por ejemplo, Luis de la Calle, que en la parte del transísmico, que nadie sabe de qué se trata, porque no hay planes de nada que podamos estudiar, pero vamos a intuir que podríamos estar haciendo, digamos, agroindustria, a partir de la producción agrícola de Michoacán, de Oaxaca, en fin, hacemos agroindustria y exportamos. Pero la otra, que quizá no es tema de esta conversación, pero es el mundo digital, hombre. El mundo digital, a los jóvenes de Oaxaca y de Chiapas, con las habilidades tecnológicas de hoy, desde tu casa, con las habilidades que te conectas a lo mejor de México y del mundo, a cada región de acuerdo a sus capacidades y habilidades. Pero hay que bajar hacia allá el desarrollo, hay que bajarlo. Pero otra vez, no van primero los prejuicios que los fines. El fin es ayudarle a millones de mexicanos a salir de la pobreza. Y si se nos va la oportunidad, último dato, los países asiáticos sí han generado 75 millones de empleos a partir del neoshoring o de la reoclación. México presume que hizo dos. No hemos hecho nada, hombre. Es un freno a la mayor oportunidad que tiene México en su historia. Alta gracia. Dime. Bueno, te diría que más que los prejuicios estén limitando el crecimiento, yo creo que el propósito legitima el poder, sea económico o sea político. Y en ese sentido, el propósito de primero los pobres o de prosperidad compartida, creo que es inobjetable por cualquier otro partido opositor, independientemente de la elección. ¿Qué te diría en el tema de los apoyos a Pemex o en el tema de la producción energética? Creo que la iniciativa privada crezca al 46% en producción o en generación de energías renovables. Es todo. Es todo. Y cuando lleguen a ese 46%, que además, por una parte, incentiva a que CFE también esté invirtiendo en generación de energías renovables, que es algo que a nosotros, pues desde luego, nos debe de entusiasmar. Yo te diría, si el problema de Pemex hubiera empezado después de 2018, estaría de acuerdo con los argumentos que ha presentado Enrique. Pero el problema de Pemex es un problema histórico que desde luego se tiene que resolver, ¿no? Debe de haber metas físicas, pero también financieras a la producción de Pemex. Entonces, debe de haber un plan de negocios para descarbonizar Pemex, sí, pero que sea razional. Las cosas no se arreglan en 15 minutos, aunque algunos de su partido digan que así se arreglan. No se arreglan cerrando cosas de voto pronto. Yo te diría, la planeación es amiga de la inversión y la improvisación es la enemiga de toda la inversión. Entonces, no improvisemos, hagamos un plan de negocios para Pemex que tenga metas estratégicas de compromiso con la sostenibilidad, que tenga metas para aprovechar la cogeneración, el almacenamiento y la distribución. La petroquímica, que es una de las industrias que más valor agregado pueden aportar, ¿no? Con el polietileno, etcétera, etcétera, y digamos los insumos para detergentes, para un sinnúmero de productos. ¿Y cómo lo hacemos para que lleguen a estados del sur? ¿O cómo lo hacemos para que lleguen no a los siete estados que concentran el 70% de la inversión extranjera directa? Pues si ahí nosotros estamos proponiendo la formación de 10 corredores industriales en el país. Algunos que ya se han hecho naturalmente, como el corredor de automotriz del Bajío, con el corredor de autopartes de la zona norte, con desarrolladora Ramos Arispe, Monterrey, etcétera, etcétera. Con los hubs que hay de agroindustria en Michoacán y Jalisco, que son los estados que más exportan. Desde luego, incluyendo al transísmico, que es una oportunidad histórica de unir las importaciones de Asia, del Pacífico, y exportarlas por el Golfo a la zona este de Estados Unidos. Y yo te diría, se puede hacer, se puede hacer con organización, se puede hacer con orden, y se puede hacer generando economías de escala y prosperidad compartida. Muy bien, pues ya me queda una última participación. Ahora sí, ¿qué conclusiones o lo que se les ocurra decir? Adelante. Tres minutos, Enrique. Bueno, yo creo que primero lo que decía yo, aquí es muy importante ir buscando estos puntos de consenso, tanto en lo general, como después ir encontrando si en los detalles también estamos de acuerdo. Me parece que esta relocalización es, son vientos, son vientos que México tiene que aprovechar para volver a tomar vuelo, para dinamizar su economía, pero sobre todo para generar un crecimiento sostenido, y que el beneficiado sea el empleado, el trabajador, la gente, y sobre todo la gente que ha tenido menos oportunidades. México hay que construirlo como un país de oportunidades. Y entre otras cosas, para que la historia de la propia Xochitl no sea una excepción, que sea la regla. Que no sea, mira, una mujer talentosa, con coraje, pero que subo a aprovechar las pocas oportunidades que tuvo y salió. No, no, que la historia de Xochitl se vuelva regla. Que no importa de dónde nazcas, que lo que importa es a dónde vamos, y que sea un país de oportunidades. Eso es lo que está en juego. Estuve recientemente en Bogotá, con un grupo de latinoamericanos, y hay un enorme desencanto a la democracia. Y en parte el desencanto es porque la gente no encuentra que le dé respuestas a sus problemas. Oye, la democracia no me hace sentirme más seguro, la democracia no me genera un empleo, la democracia no me combate la pobreza. Y entonces hay un desencanto de la democracia. Y me parece que es muy peligroso porque la democracia tiene que dar resultados. Yo más que los propósitos legitiman el poder, los resultados legitiman el poder. Propósitos podemos coincidir en el papel. Lo que importa es, las políticas públicas que estamos haciendo nos van a dar o no nos van a dar esos resultados. Pero sentémonos a debatirlo. Y por eso rechazo la polarización como una estrategia o como una política pública. Ahora, un mensaje que yo quisiera dar. Hay muchas personas que dicen, así como hay gente que dice que están con Morena, hay muchas personas que nos dicen, pues yo no quiero a Morena, pero tampoco quiero votar por los del pasado. Y sobre todo no quiero los excesos del pasado. Yo les diría, yo tampoco. Yo tampoco quiero los excesos del pasado. Pero lo que sí tenemos que construir es una visión de futuro. Y me parece que los ciudadanos, por lo menos de nuestro lado, fueron los que tomaron la decisión de impulsar a Xochitl como candidata de nuestra coalición. Fueron los ciudadanos. Los partidos la hicieron propia. Y esto es yo un mensaje a los ciudadanos. Para que terminen la tarea, ya le hicieron candidata, ahora la tienen que hacer presidenta. Para que sea la agenda de los ciudadanos y no la agenda de los partidos, ni de nadie más, la que domine. Los ciudadanos tienen que involucrarse en la cosa pública. Los ciudadanos tienen que participar. Porque la política se mete con los ciudadanos. Los ciudadanos se tienen que meter con la política. Y que creo que es una enorme oportunidad, es la gran oportunidad de esta generación. Y no la podemos dejar pasar. Dejamos pasar esta, Leo. Altagracia es mucho más joven que nosotros. Pero por lo menos a nosotros se nos va la oportunidad histórica de convertirnos en un país de clases medias en esta generación. Y gracias por la oportunidad. No, gracias, Enrique. Ya nos dijo viejitos, Enrique. No, somos jóvenes de otra generación. Somos jóvenes. Somos jóvenes de otra generación. Así es, así es. Altagracia, tres minutos para concluir. Pues yo lo que diría es que desde luego los propósitos no se pueden quedar en plan. Y deben de aterrizarse. Y en ese sentido, pues la doctora Sheinbaum es la única que lo ha podido hacer con track record comprobado. Tuvo cinco años en la Ciudad de México con resultados no solo en planes económicos. La industria 4.0 después de Jalisco, pues Ciudad de México tiene el 22% de toda la industria a nivel país. Por mencionar, una, alimentos y bebidas, logística, etcétera, etcétera. Pero también tuvo buenos resultados en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación. Que finalmente es en lo que queremos ver traducido el crecimiento económico y desde luego las inversiones. Yo les diría que vamos a aprovechar esta oportunidad de la forma correcta. que se están buscando los consensos que se requieren, pero que también se están buscando o se están haciendo los planes que se necesitan. Para que precisamente después de las elecciones hay un gobierno para todos. Y en ese sentido, creo que la doctora Sheinbaum hizo muy bien en hacer el equipo de diálogos por la transformación. Que no es un esfuerzo partidista, ni que el partido tiene que asumir como propio. Que es un esfuerzo verdaderamente académico, ciudadano. Tú no eres morenista. No, yo soy empresaria. Pero que conozco los sectores estratégicos, que conozco la forma de aprovecharlo. Y que también reconozco que lo que yo tuve fueron privilegios que no son extendidos a toda la población. Y que hay una forma de sí hacerlo. Y una de las formas principales, y aquí no se habló, pero es el tema de las pymes. El tema de las pymes, que tenemos que encontrar una forma de subirlas a las cadenas de suministro y a las cadenas de exportación. Que todo mundo habla de quererlas formalizar. Pero antes que formalizarlas, tenemos que ayudarlas. Porque tienen vidas promedio de dos años. Y pues viviendo dos años una pyme, pues no se puede aspirar ni a formalizarlas. Pero ni a que se integren a cadenas globales. Y en ese sentido, pues hay todo por hacer. Si empezamos por capacitación, por acceso a crédito. Eso muy fuerte. Capacitación, acceso a crédito. Que el crédito es importantísimo. Y sobre todo, convenios o comercialización. Tenemos que encontrar una forma de vincular a los grandes con los chiquitos. Y en ese sentido, creo que con el apoyo de todos los empresarios. Porque requerimos aquí el apoyo de todos los empresarios. Independientemente del proyecto partidista. Creo que los problemas se deben de politizar, sí. Porque digamos, sin presión no hay acción. Pero no se deben de partidizar. Porque los problemas del país son problemas de todos. Todos podemos contribuir a su solución. Y el New Sharing, yo te diría, no solo es la mejor oportunidad para romper con las reproducciones de pobreza y desigualdad. Es la oportunidad de que México sea una potencia económica mundial. Así es. Oigan, pues les agradezco mucho. La verdad ha sido una mesa, aparte de muy ilustrativa y que nos ha permitido conocer las propuestas de las candidatas. Pues a mí es como, ¿qué les puedo decir?, un remanso, ¿no?, al haber tenido esta mesa. Porque veo que hay muchas coincidencias y las coincidencias es para aprovechar este gran regalo que nos puso la diosa de la fortuna enfrente. Que es el New Sharing o la relocalización. Pero independientemente de quien gane, me quedo tranquilo de que creo que las dos campañas lo tienen claro. Y las dos campañas quieren aprovechar el máximo potencial del New Sharing. Gracias, Enrique. Leo, gracias. Gracias, Altagracia. Gracias. Gracias. Y, por cierto, la semana que entra creo que tenemos el tema de la energía. Limpia. Energía limpia. Entonces, también... Para seguirle. Para seguirle, exacto. Y bueno, vamos a tener un tema cada semana. Regresamos ahora con nuestra mesa de los colaboradores de los martes. Gracias.